Diego Romero, ¿de cuánto eran las cuentas cuando salieron al pedo en Acapulco? Güey, no mames, qué cagado. Justo estaba hablando de eso hace ratito, güey, con Dan, con un compa, y le estaba comentando cómo se fue perdiendo como el presupuesto, güey, a lo largo de las semanas, al punto que ya al final ya era de que llegábamos con el alcohol, güey. O sea, ya llegábamos así como casi casi pagando descorche. También me contó Chile eso. Ajá, o lo teníamos súper limitado, así de, güey, llegábamos al antro y antes de entrar era cartilla de que tienen tres botellas de tequila y si alguien pide shots, nada más una persona puede pedir, y si alguien pide más, nos vamos a la chingada. Y así, pero güey, al principio, pues es que güey, no mames, güey. Sí, las que sí, pero... Güey, yo nunca he vivido Acapulco, güey. A ver. Entonces me llevan un antro y así, güey, a mí me mames el desmadre y así. Entonces yo me acuerdo perfectamente, algún día, güey, pedí netas charolas de 100 shots, como 10 charolas, así. En el antro, 100 shots, 100 shots, bufandas, esto, para ellos, para ellos, para ellos. Igual les hacían ahí el super sponsor. Ah, el super sponsor, pero güey, de todos modos al final llegaban. Me acuerdo que una vez, le contaba a este compa, que una vez, creo que fue de las últimas veces, güey, que pagaron una cuenta así grande o que nos dieron como libertad de andar pidiendo cosas. Güey, estábamos así, creo que era la segunda temporada, güey, o la segunda o tercera, güey. Y estamos en la fiesta, creo que en el Love o no sé dónde. Y de repente llega así el productor, estamos así con cámaras, todo cotorreando. Llega así de que, apágame todo eso. Apágame todo eso. O sea, güey, cuando pasa eso, dices, güey, aquí va a pasar algo. Ah, alguien la cagó. Eso no es normal. Normalmente, alguien la cagó y algo va a pasar. Entonces, así como que, ah, güey. Güey, agarré el vato y así se nos queda viendo, sin decirnos nada más. Y dice, se pasan de verga, güey. Y nosotros... Ya todos bien pedos, además. ¿Qué hablas, güey? Pasan de verga, güey. Y nosotros... Va y se va bien emputado. Y entonces yo me voy atrás de él, güey. Y yo, pedo. Ya, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, güey, suéltame, cabrón. No sé qué. Y le digo, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Quién mató a quién o qué? Y me dice, ¿ya viste la cuentita, güey? Con sus pinches shots y botellas y no sé qué. Tus 100 shots, güey. No, no, güey. Ese día me han pedido, güey, desfilaron champañas y la madre. Güey, ese día fueron como 200, 240 bolas de esa madre. Y todavía volteo yo y le digo, ay, güey. Pero, güey, ¿te lo van a regalar? Güey, no, madre. Me puso la cara así. Y yo, ah, bueno, no te creas, no, siempre no, güey. Con permiso. Y esas fueron las últimas veces que nos dejaron. No, pues sí, obvio. Ayer vi, ayer estaba viendo algunas entrevistas así, preparando el podcast. Y vi uno de Mane, que, o sea, de Mane, nada más por chismoso. Porque vi que, y contaba de lo primero que le pagaban en Acapulco Short, que eran, bueno, ella decía 200 mil pesos. Sí, sí. O sea, menos que la cuenta que le salió a ustedes. Ah, exacto, justo, justo hace cuenta, güey. Sí, le salió. No, yo creo que se fue, y te voy a ser sincero, se fue alto, güey, güey. Se fue alto Mane. La redondió para arriba que para abajo. Ah, bueno. Sí, porque también, sí, pues ese fue un tema como de siempre, güey. Ya tenemos contrato de todo, güey. Desde el día uno estábamos, o sea, yo hice siete temporadas y yo desde que firmé el contrato uno ya tenía la séptima. O sea, ya tenía, como quien dice cuánto me iban a pagar en la séptima. O sea, iba incrementando. Iba incrementando. Hubo espacio para hacer cosas, pero. Chingón. Pero sí.